¿Cuál es el año que vemos con mucho entusiasmo? El 2014 es un año que vemos con mucho entusiasmo. El 2013 terminó una etapa de transición y de reorganización en la BBC a nivel mundial y a nivel regional que comenzó en abril y que estamos terminando ya en este mes de diciembre. Por lo cual, en 2014 entramos ya con una estructura nueva regional, más amplia, donde están las diferentes líneas de negocio de BBC Worldwide aquí en Miami, atendiendo todo lo que es el mercado latinoamericano y de US Hispanic. Entre ellas está productos de consumo masivo, la parte de distribución de contenido, formatos de coproducciones, los canales, todos manejados desde una región excéntrica, que es Latinoamérica, en lugar de como era antes, que era parte de Nueva York, parte de Miami y parte de Londres. Entonces, creo que el primer punto es que en 2014 empezamos como una sola BBC atendiendo a la región. Eso se traduce también en nuestros canales. Tenemos tres canales, BBC Entertainment, BBC HD y CBeebies que tenemos en la región. Eso vamos a reestructurarlos también, a darles un twist para mejorarlos. Eso no quiere decir cambiarlos completamente, sino hacer algunos cambios que van a traer nuevas sorpresas para la región, nuevos contenidos y la marca un poco más cercana al consumidor. A nivel de contenido, tenemos un equipo de contenido consolidado, con el que vamos a comenzar también a estar más cerca de nuestros clientes en la región, mucho más contacto y cotidianidad. Vamos a tener gente no solo en Miami, sino en las diferentes regiones, en México, en Brasil, en Colombia, que van a poder atender el mercado personalmente. En NAPE vamos a tener citas con todos ellos, vamos a tener la presencia de altos ejecutivos de la BBC hablando de lo que viene a nivel de contenido. Hay una fuerte inversión a nivel de horas de contenido que se van a producir para todo el mundo. El año pasado tuvimos un promedio de 65.000 horas de contenido en diferentes géneros. Historia natural, comedia, drama, documentales, lifestyle, factual. Esto va a continuar así. Vamos a presentar varios programas de estos géneros en NAPE. Vamos a presentar en historia natural. Tenemos programas donde, son tres programas que estamos presentando, Hidden Kingdoms, Penguin Spy in a Hottle y Wild Brazil. Wild Brazil es nuestra primera producción en Brasil, en el territorio. También Hidden Kingdoms y Penguin Spy in a Hottle es el uso de tecnología en el género de historia natural de la BBC. Se usan lo que llamamos los spy cams, donde son cámaras o escondidas en diferentes lugares y hábitats de los animales para entender cómo viven en aquellos lugares donde los humanos no llegan. Tenemos el lanzamiento de la tercera temporada de Sherlock. Les traje esta revista para mostrarles a Benedict Cumberbatch, que es nuestro protagonista en Sherlock. Y está en la portada del Time en octubre. Estamos muy contentos con esto porque se ha convertido en una serie que ha tenido una resonancia mundial importante. Y entrar en la tercera temporada en Latinoamérica creo que va a tener un éxito enorme. Tenemos también a Orphan Black, que es una producción que hicimos con un cast que es canadiense. Y estamos también entrando en su segunda temporada. Su primera temporada está apenas entrando en Latinoamérica y la vamos a presentar en Natpe. Tenemos también muchos programas de entretenimiento factual. Tenemos programas de lifestyle a nivel de formatos, formatos grandes como Tonight's the Night. Y The Great Bake Off a nivel de formatos de drama. Tenemos The Office y formatos scripted The Office y tenemos Misfits. Entonces, para el 2014 estamos empezando con mucha fuerza a nivel de contenido. Usando Natpe como una plataforma. Y lo que nosotros pensamos a nivel de la BBC es que el contenido existe para todas las plataformas. Y ahorita vamos a ver un cambio en el modelo de distribución de contenido que se está gestando. Ya lo vemos con el desarrollo de plataformas como Netflix. Pero que todavía no está claro en la región cómo se va a monetizar. Sin embargo, nosotros como principales proveedores de contenido, y teniendo eso como fuerte estamos abiertos a proveer contenido en las diferentes plataformas. Y entendemos que una plataforma no mata a la otra, que se incomplementan. Y estamos abiertos a ofrecer nuestros contenidos a todas las plataformas que existan. Porque lo importante es llegar al consumidor y que el consumidor tenga la ventaja de poder consumir nuestro producto. ¡Gracias por ver el video!